¿Qué tanto conoces de Galilea? Tanto su rol en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y específicamente en el Ministerio de Jesús. Si quieres saber, pues quédate en este video y lo vas a saber muy pronto. ¡Gracias por ver el video! Jesús de Nazaret, un profeta galileo, los inicios del cristianismo en Galilea y otros artículos que tienen que ver con Galilea. Porque en nuestro estudio del Jesús histórico, estamos viendo bastante de Galilea. Así que quiero aprovechar para poder crear este contenido para que mis estudiantes también puedan tener este conocimiento. Aquellos que no pueden tener esta revista. Así que por eso es que he tomado la decisión de hacer esto. Esto, sí que vamos a hacer las reinas quizás después. Pero ahora vamos a hacer esto correspondiente de Galilea. Yo creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes porque tienen que aprender acerca de Galilea. Creo yo que es importantísimo aprender acerca de Galilea porque ahí es donde el Señor Jesús estuvo más haciendo su ministerio. Bueno, pero de esto también quiero hablar acerca de Galilea en los tiempos del Antiguo Testamento, del bronce medio a la época persa. O sea, que estamos hablando del año 2000 al 332 antes de Cristo. Y como ustedes pueden ver, Pedro Cabello Morales estudió teología, estudio teológico San Pelagio, Córdoba. Y qué tremendo San Pelagio. Algunos van a decir, bueno, este hombre estudió con un hereje. No, no, no es como ustedes se podrán imaginar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bajo la mirada continua de Egipto, la región norte de la tierra de Israel, conocida genéricamente como Galilea, vivió en tiempos del Antiguo Testamento diversos periodos. Desde una floreciente cultura cananea hasta el asentamiento israelita en las tierras altas y su evolución posterior. Solo bajo asirios babilónicos y persas perdió parte de su riqueza económica y su presión demográfica. Es que comienza ya el artículo. La región norte de la tierra de Israel comenzó a ser dominada desde muy antiguo con el nombre genérico de Galilea. La primera vez que encontramos el nombre fuera del texto bíblico es en el templo de Karnak, en una inscripción del tiempo de Tutmosis III que conquistó Mejido alrededor del año 1475 a.C. y participó en una veintena de campañas en la región. La mención de Galilea es poco frecuente en el Antiguo Testamento porque de ordinario se prefiere las referencias a las tribus israelitas concretas que heredaron esa área particular en la tierra prometida. La zona que nosotros denominamos Galilea fue dividida entre las tribus de Acer, Isaac, Isaacar, Neftalí y Sabulón. La primera vez que se menciona Galilea en el Antiguo Testamento es con relación a un descrito, a un distrito de la región montañosa de Neftalí donde estaban situadas las ciudades de Cades. En otros pasajes del texto bíblico se habla en general de las ciudades de Galilea. En otros pasajes del texto bíblico se habla en general de las ciudades de Galilea. En otros pasajes del texto bíblico se habla en general de las ciudades de Galilea. En otros pasajes de Reyes 15, 21, 32, 1 Reyes 9, 11, 2 Reyes 15, 29, 1 Crónica 6, 61. También encontramos la denominación Galilea de los Gentiles en Isaías 8, 23 y Jeremías 4, 4, según la Septuaginta y Maccabeo 5, 15, que parece aludir a su población heterogenea como consecuencia de los diversos avatares históricos. El nombre Galilea deriva de la raíz hebrea Galil, que significa círculo o región. Se trataba de una zona de tierras elevadas limitadas por todos sus costados, excepto la septentrional, por llanuras. Los límites territoriales de Galilea fueron cambiando con el paso de y me imagino que va a decir que pasó el tiempo. Vamos a ver la próxima página. La próxima página es bonito de verlo. A mí me gustaba ver todas estas cosas antes. Aquí está un granito, un granito de, de el granito negro de Tubmosis 3 encontrado en Karnak. Actualmente se encuentra en el Museo del Cairo. Así que ahí pueden ver esto que es bien interesante. Vamos a la próxima. Ya bien, ha pasado los años. Aquí está uno de los marfiles de colección del Rey de Mejido que data de 1200 antes de Cristo. Ahí ustedes pueden ver la inscripción. Con respecto al sur de la tierra de Israel, el norte era económicamente más floreciente demográficamente, más poblado y tuvo más pretendientes entre los imperios cercanos. Entre las ciudades más importantes del largo periodo que abarca desde el bronce reciente a la época persa, 1550 al 332 antes de Cristo, destacaremos por su importancia tres de ellas. En la región más al norte, denominada más tarde Alta Galilea, se situaban las ciudades importantes de Hazor y Dan, el límite al norte de la tierra real, según la descripción tradicional. 1 Samuel 3.20, 2 Samuel 24.2. En la región más al sur, que se conocerá luego como Baja Galilea, se situaba la ciudad de Mejido. Hoy, estas tres ciudades son enclaves arqueológicos fundamentales de Galilea en el periodo del Antiguo Testamento. Veremos en qué medida pueden iluminar los descubrimientos arqueológicos nuestra comprensión del texto del Antiguo Testamento. Para entender la idiosincrancia de Galilea y de sus gentes, hay que conocer de cerca su historia, su pasado glorioso caraneo bajo el control de Egipto, el asentamiento israelita y su posterior evolución, la conquista asiria con sus consiguientes deportaciones y repoblaciones, y el dominio babilonio y persa. Ahora entramos a esta estapa de aquí de nuestro artículo. Esplendor de la civilización cananea bajo el control egipcio El texto bíblico menciona muchos elementos étnicos que vivían en el norte de la tierra de Israel antes de la conquista israelita, como los amalecitas, hititas, jiveos, joritas, jebuseos, guirgaseos y pereceos. Sin embargo, los amorreos y cananeos parecen haber sido los más numerosos e importantes, habitando las ciudades más grandes y poderosas de la zona. Los amorreos parece que se concentraron en la región montañosa, a ambos lados del Jordán, mientras que los cananeos se situaron en la llanura costera, el valle de Estrelón y el valle del río Jordán. Por su importancia, destacamos el enclave de Mejido, que fue durante casi un siglo una importante ciudad-estado cananea. Los restos del esplendor de esta ciudad son aún visibles en diversos estratos arqueológicos. Y estratos, se recuerda que son las cosas que van así, 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 estando la tierra, entonces cada estrato se puede más o menos saber en qué época vivieron esa gente. Su ubicación estratégica a lo largo de la vía Maris, pasillo comercial ineludible con el Próximo Oriente, hizo que los egipcios ambicionaran desde muy pronto su control. En cuanto a Hazor, en el periodo de bronce medio, 2000-1550 a.C., fue también una de las ciudades-estado más poderosas de Canán, y su rey, Ivni Abdu, jugó un papel importante en la política de la zona. En la Biblioteca Cuniforme de Marí, la ciudad de Hazor aparece en 20 tablías. Sabemos que la ciudad continuó prosperando durante el bronce reciente, 1550 a 1200 a.C. Gracias a las cartas de Tel el Amarna, también Dan presenta restos de un pasado glorioso cananeo, unas murallas masivas y una puerta intacta de adobe del bronce medio, con tres arcos completos, conocida como la Puerta de Abram, Shahar Abram, datada en el 1750 a.C., y considerada la construcción más antigua de su tipo en Israel y en el mundo. O sea, que estas son tremendas cosas que han encontrado ahí en Galilea. Así que Hazor es como un parque de diversiones para los arqueólogos. Seguimos. Aquí hay Puente Tridente del Nuevo Siglo en Mejido. Puerta Tridente del Siglo. Bueno. Asentamiento israelita en las tierras altas. O sea, que ya pasamos ya a... Ya hablamos de Egipto, ahora vamos a hablar del tiempo israelita. La naturaleza del primer asentamiento israelita en Galilea, como en el resto de Palestina, no está del todo claro. En los últimos años se han cuestionado cada vez más las teorías tradicionales de una conquista militar unificada por parte de un grupo externo, israelitas. Algunos incluso subrayan la continuidad entre la cultura material de la sociedad rural de Palestina en el hierro, 1200 a 1000 antes de Cristo, y la de la cultura urbana más antigua del bronce reciente, 1550 a 1200. Lo que sugeriría que los antiguos israelitas surgieron de la población indígena. Y esto, al final vamos a ver que lo que está usando aquí este autor es a Israel Finkelstein, en sus teorías también de él. Cosa de que él no fue el primero que cuestionó esto, pero ahora sus teorías han sido rechazadas. Esto, aquellos que están viendo mi... que han visto mi canal y que han visto también todos mis videos, muchos autores siguen ciertas tendencias. En el campo del Nuevo Testamento sería Antonio Piñero el ejemplo de que él siga Bullman, por ejemplo, con respecto a su concepto de cómo interpretar el Nuevo Testamento. Cosa de que muchos han rechazado y han desechado lo que Bullman hace. Nuestro presente autor, por lo visto, aunque quizás no sé por qué lo hace, es la primera vez que lo estoy leyendo, primera vez que lo conozco, pero no sé si su trayectoria es igual. Pero por lo que estoy leyendo ahorita, es que él tomó más en cuenta lo que Finkelstein y otros dicen, que ponen en duda, como acabamos de leer, que los israelitas fueron los que entraron y conquistaron Canaan. Más bien, lo que creen es que el pueblo israel surgió entre las tribus indígenas o autóctonas de esa región. Esto, Finkelstein no fue el primero que lo puso en duda, pero si aquellos que han leído la introducción del Antiguo Testamento podrán darse cuenta de que esto es antiguo, o esto es una cosa de 70, 80 años, que la gente está pensando de que quizás lo que se cuenta en el Génesis, de bueno, en el Génesis también con Josué, es una reproducción, es una producción post-exílica, que los exiliados quisieron hacer una historia para así justificar que ellos tenían que seguir existiendo. Esto es bien profundo, al menos aquí en este canal, nosotros creemos el relato de la Biblia, aunque sí tenemos que saber qué es lo que el otro lado dice, y tenemos que saber también responderles. No es nada claro la situación. Finkelstein decía, yo tengo aquí un video que lo voy a estar poniendo acá arriba, el minimalismo, el minimalismo bíblico, y van a poder ver ahí en ese video como yo estoy citando a otras personas y estoy tratando de hacer que ustedes vean cómo es que lo que Finkelstein ha dicho sea desechado, no porque sea tan malo, sino porque él no es lo como él lo dice. Así que eso es lo que yo quería explicarles en este momento. Bueno, siguiendo. El texto bíblico no nos da una única versión de los hechos. Por un lado, el libro de Josué relata de manera épica la conquista de Canaán por los israelitas de una manera rápida, unificada, terrible, violenta y total. Josué 11, 10, 23. Y estas son las razones por las cuales la gente también no le gusta aceptar de que esto sea como que haya pasado. Que haya pasado. A muchos les choca leer esto de cómo es la violencia en el Antiguo Testamento. Pero yo creo que nosotros sabemos que esto pasó y no tenemos por qué ponernos por qué escandalizarnos. ¿Verdad? Y bueno, tenemos que tomar el texto como está y a muchos yo sé que no les gusta, pero ni modo, es así como nosotros tenemos que leer el texto. Bueno, el libro de los jueces desde otra perspectiva transmite la impresión de que los antiguos israelitas tomaron posesión de la tierra durante un largo periodo de tiempo, con tribus individuales o grupos de tribus relacionadas que actuaban de forma independiente. Según jueces 1, 30, capítulo 1, versículo 33, los cananeos no fueron expulsados de Galilea a la llegada de los israelitas. La arqueología tampoco aporta una única versión. Hay restos de destrucción en algunas ciudades en el estrato correspondiente al bronce reciente. recuerden, los estratos son donde van las épocas en la tierra y por eso que tienen que cavar y cuando van cavando más o menos van sabiendo qué estratos o qué años están ellos excavando. De los 37 ciudades que aparecen en los libros de Josué y jueces, 5 han sido excavadas, 5 han sido excavadas, sufrieron una destrucción en ese periodo. Mientras que en otros lugares encontramos una continuidad en la cerámica de manera que es imposible pensar en un cambio cultural brusco. Todo indica que los hechos no fueron simples y claro, yo creo que al leer el texto también nosotros sabemos cómo los israelitas adoptaron las costumbres cananeas. Lo leemos en la idolatría, lo leemos en la forma como ellos terminaron adorando a Dios. Así que si solo vamos a agarrar jueces como partida para entender esto entonces vamos a llegar a esta clase de conclusiones. El libro de los jueces no abarca toda la historia de Israel antes de la deportación así que yo creo que de mi punto de vista es interesante lo que dice claro, hay que tomar todo esto en cuenta que no fue un cambio brusco y eso lo vemos en los primer reyes segundo reyes primer Samuel segundo Samuel primera icónica segunda crónicas todo eso lo vemos todo eso lo vemos que no fue un cambio no fue un cambio brusco tanto cultural como religioso pero bueno un hecho es indiscutible por parte de los especialistas en el periodo de hierro 1200 a 1000 antes de Cristo cientos de pequeños poblados se construyeron en las colinas de la antigua Canaán especialmente en las regiones centrales entre ellos está Kivet Radana Tel Egnashev Silo Ay Guilo Izbet Sarta y otros muchos se trata de asentamientos pequeños de aproximadamente una hectárea miren que pequeños eran sin fortificar sin edificios públicos y con una cultura material bastante rudimentaria el patrón de algunos de estos yacimientos apunta al origen de sus habitantes como pastores nómadas que convivieron con los cananeos durante un periodo de tiempo para una gran mayoría se trata de los israelitas bueno página número 16 en el caso de Azor los restos arqueológicos apuntan a que al final del bronce reciente 1550 1200 a.C. la ciudad fue terriblemente destruida según el texto bíblico fue la llave principal para el establecimiento de Israel en el norte de Canaan la biblia narra el enfrentamiento entre el rey Hazor Yavin y el líder israelita Josué señala que este reino era el centro de una coalición de pequeños estados capital de los reinos cananeos y que la ciudad fue conquistada e incendiada Josué 11 10 y muchos yo también hablé acerca de como la excavación un nuevo forma en el New York Times salió una nueva forma de 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 datar esto el tiempo y el tiempo hasta el día en algunos casos porque se puede datar el cuando se quemó todo esto es bien tremendo están usando nuevos métodos así que y es así que estos nuevos adelantos para para poder hacer arqueología le ha dado más creibilidad a todo esto lo que la vida está diciendo las excavaciones de Hazor han subrayado y como una feroz conflagración marcó el final de la ciudad cananea una gruesa capa de cenizas y madera carbonizada a una profundidad de 90 centímetros atestigua la intensidad del incendio estos restos de la destrucción son visibles en las paredes del palacio monumental de Hazor junto al incendio hay restos también de violencia las estatuas del palacio fueron deliberadamente destruidas o mutiladas solo cuatro grupos activos en ese momento podrían haber destruido Hazor uno de los pueblos del mar una ciudad cananea rival los egipcios o los primeros israelitas como alguna de las estatuas mutiladas son egipcias y cananeas debemos descartar a estos dos pueblos en cuanto a Mejido el texto bíblico de corte épico incluye a su rey entre los gobernantes cananeos derrotados por José en su conquista José 12 21 parece que no fue así pues los estratos que marcan destrucción son de otra época diversos a la tradicional de la conquista tanto el palacio del gobernante como el templo principal fueron destruidos en un episodio único por una terrible conflagración en torno al año 1000 a.C. Hierro 1 destacan las paredes de adobe de las estructuras enrojecidas por el calor y ferocidad del fuego esta destrucción total de la próspera ciudad-estado separa los estratos de la era cananea y de las ciudades israelita construidas sobre las ruinas del estrato anterior así como dije se destruye esto entonces ya queda un estrato entonces sobre este estrato se vuelve a a construir arriba de ello y así van así van así van hay dos tendencias entre los investigadores unos afirman que este estrato fue destruido en un terremoto masivo otros sostienen que la ciudad fue destruida en un ataque enemigo concretamente de los pueblos del mar de hecho y los pueblos del mar son los que piensan que son los filisteos de hecho en Mejido se ha encontrado cerámica de estilo filisteo aquí está por ahí está ya lo he dicho y los israelitas según el testimonio del libro de jueces convivían con los cananeos en aquel lugar en el libro de jueces en el famoso canto de Débora se nos habla de la batalla que tuvo lugar en la región de Tanac y Mejido donde los israelitas lucharon contra los cananeos jueces 5 19 21 en algunos enclaves importantes se han descubierto restos de vasijas de cuello de collar típicamente israelitas en los estratos de este periodo junto a restos cananeos lo cual apuntaría a esa convivencia claro eso es lo que nos dice también jueces yo no creo que la biblia como también ninguno de las cosas del antiguo mundo son tan exactos que quieren dar tan exactos las cosas a ellos no les interesa tanto la exactitud histórica geográfica numérica como a nosotros nos gusta pero si nos dan una guía para poder entender lo que está pasando vestigios de la monarquía unida en Galilea el texto bíblico nos habla del periodo glorioso o edad de oro de la historia de Israel la monarquía unida de San David y Salomón las impresionantes conquistas de David habrían requerido una organización unos recursos humanos y un armamento verdaderamente grandiosos que habrían dejado vestigios materiales en la región de igual manera las magníficas construcciones hechas por Salomón en las que da cuenta el texto bíblico tendrían que haber pervivido en algún modo el primer rey es 9-11 se dice que el rey Salomón entregó a Girán rey de Tiro 20 ciudades en la tierra de Galilea en gratitud por su aportación en madera y oro para la construcción del templo imagínense para mí esto es bien tremendo porque está dando tierra prometida por el señor a un rey cananeo un rey de idólatra porque le ayudó a hacer el templo y lo que pasó la Biblia no deja eso y lo que pasó cuando he mencionado esto en algunos otros videos lo que pasó con la muerte de Jizak Rabin recuerdo en 1995 en 1996 estaba recién nacida mi hija la mayor y yo me recuerdo cuando mi papá me llamó y me dijo mataron a Jizak Rabin y cuando se lee por qué lo mataron es porque él como primer ministro estaba dando tierra a los palestinos cosa que en la ley no se deja hacer eso entonces ahora entendemos por qué es que en la que después después en la historia de Israel vemos como Josías encuentra al libro de la ley y se da cuenta de que muchas de las cosas que han hecho han sido malas entonces todo esto es importantísimo verlo entenderlo cómo es que las cosas están pasando para nosotros los que somos estudiantes de la biblia que creemos en el texto bíblico y queremos entender por qué se comportaban de X manera también nos dice el texto bíblico que Salomón se hizo construir un palacio fortificó Jerusalén y reconstruyó numerosas plazas fuertes como Azor Mejido y Hueser primer reyes 915 en Azor salió a la luz la estructura de una puerta defensiva que fue datada en el siglo 10 antes de Cristo la estructura se asemejaba a otras dos en Mejido y Hueser recientemente hay algunos autores partidarios de la llamada vamos a ver aquí de la llamada cronología alta que han puesto en entredicho esta datación prefiriendo el periodo correspondiente a la dinastía de Hombre en el siglo 9 antes de Cristo la discusión continúa en nuestros días vamos ante eso quiero Azor Mejido Hueser aquí está arriba arriba el plano de tres puertas salomónicas puestas en relación con Gigal por Gigal yadín abajo visto aéreo de Hazor aquí está ok las edificantes las edificaciones eran un tipo de construcción monumental para el acceso a la ciudad con una característica común tres cámaras a cada lado de la puerta de ahí que se conozcan como puertas de seis cámaras para que para una gran mayoría de arqueólogos la evidencia es estratigráfica y cerámica de Hazor la evidencia estratigráfica y cerámica de Hazor Mejido y Gesser indica que las tres puertas pertenecían a la edad de hierro y sus planes idénticos sugieren que fueron construidas más o menos al mismo tiempo en Mejido encontramos también restos de varios palacios fortaleza con mampostería de sillares bien labrados y una pared de cazamatas que pueden reflejar las actividades de construcción de Rey Salomón en la que fue una de las ciudades reales aquí está las impresionantes conquistas de David habrán requerido una organización de recursos humanos y un armamento verdaderamente grandiosos que habrían dejado vestigios materiales de la región de alguna manera las magníficas construcciones hechas por Salomón de las que da cuenta el texto bíblico tendrían que haber pervivido de algún modo entonces estas cosas por aquellos que quizás están viendo primeramente el video y dicen se está saltando esto pues está repitiendo ciertas cosas en la que fue una de las ciudades reales que hoy que va a decir reales primeras reyes 915 se encontraron además capiteles proto-eólicos proto-eólicos ok esplendor económico e idolatría bajo la mirada de Egipto esto es importante para nosotros tras el periodo de los reinados de David y Salomón en que todo Israel fue gobernado de Jerusalén las tribus del norte cansadas de las exigencias fiscales de Roboam hijo de Salomón se separaron de las tribus del sur las relaciones internacionales de los reyes de Israel con los reinos e imperios vecinos han dejado numerosas inscripciones crónicas y cartas de un valor inestimable desde el punto de vista arqueológico el texto bíblico más preocupado del aspecto religioso deja en mal lugar el reino de Israel en general y el reinado de la dinastía Omrita en particular muchos autores coinciden en afirmar que el reino norte la desintegración social se dio la mano con la descomposición religiosa en Betelidán el rey rey Jeroboam instituyó una forma sismática de culto bajo la forma de toro baal lo que constituyó una vuelta a las creencias y prácticas religiosas cananeas se construyeron altosanos similares a las de las épocas anteriores un altosano interesante fue el que se descubrió en la excavación de Tel Dan datado en los siglos 10 y 9 antes de Cristo en los días de Jeroboam tenía un gran podio o altar al que se llega por medio de unos escalones monumentales bien cincelados otros altosanos similares fueron descubiertos en Tel El Farah Antigua Tirsa Tanak Geshur Berseba y Arad en Dan destaca singularmente el descubrimiento de la estela de Dan ya vamos a ver eso tres fragmentos de basalto con una inscripción escrita en arameo parece que la estela fue realizada por Hazael en Damasco que alardea de su victoria sobre el rey de Israel en torno al 835 antes de Cristo y soleado el rey de la casa de David era la primera vez que el nombre que el hombre de David y su dinastía aparecían fuera del texto bíblico aquí quisieron decir que el nombre pero bueno y aquí y aquí miren fíjense es la primera vez que el hombre de David porque no se habla así sino que el nombre de David y aquí quiero comentar de esto porque así pasa muchas veces en el texto bíblico más que todo en el testamento donde yo me he especializado cuando los escribas escriben una no solamente una palabra que es que es muy similar aquí tenemos una H y es hombre mientras que en otras partes tenemos N que es nombre y eso es lo que pasa también cuando están los manuscritos y eso se llama la crítica textual y pasa también en el hebreo cuando dos palabras son similares y en este caso no solamente son similares en la forma como se escriben sino como se pronuncian hombre y nombre es bien bien similar entonces vemos que aún en el en nuestro en nuestro mundo computarizado y tan avanzado aún hay errores de editoriales editoriales y que ojalá que si Verbo Divino está viendo esto que tome que tome que tome como se llama que tome cartas al asunto era la primera vez que el nombre de David y su dinastía aparecían fuera del texto bíblico demostrando así que la existencia del rey de Judá y su fama no era una invención literaria posterior a esto es lo que me estaba refiriendo acerca de Finkerstein Finkerstein dice que fue después que todo esto se construyó después del exilio mientras que aquí está la estela de Dan y que sabemos que estos personajes existieron entonces el problema es este cuando la gente dice adónde está la Biblia solamente dice algo y no sabemos si existieron de verdad bueno si sabemos aparte de la Biblia que no hay muchas cosas así como en otros casos así como en otros en otros casos de otras reyes y pueblos pero al menos en la Biblia ya tenemos ya algo de que si David existió ya era un conocimiento ya en el siglo en el siglo bueno los años 835 ya era un conocimiento de que todavía había existido entonces esto es positivo y y da como como he dicho muchos en internet tratan de dudar la existencia de Jesús no hay ninguna universidad facultad de arqueología de historia de que niegue la existencia de Jesús y muchos la existencia de este y este y este personaje aún de David y miren lo que encontramos todo es cuestión de tiempo todo es cuestión de esperar bueno seguimos en Mejido se descubrieron también dos sellos importantes de este periodo el sello de Asaf y el de Shema y el de Shema siervo de Jeroboam de acuerdo con el texto bíblico y los datos arqueológicos las principales ciudades de la dinastía Omrita fueron Samaria convertida en la capital del reino Jezrael Hazor Geser y Megido la ciudad de Hazor creció sobremanera con la dinastía Omrita con nuevas murallas edificios oficiales y un sistema de suministro de agua con un túnel de 40 metros para acceder a una fuente sin salir de las murallas e incluso una ciudadela la ciudad dobló su área ejerció un papel importantísimo en las relaciones comerciales con los fenecios mejoró notablemente el nivel de vida y se incrementó la población si bien Egipto nunca dejó de tener una cierta supervisión sobre la zona a finales del siglo 10 antes de Cristo en torno al 925 vuelve a aparecer en escena el faraón Sissak conocido también como Shoshnek en inscripciones egipcias lanzó una agresiva incursión contra el norte de Israel en general y Mejido en particular el texto bíblico lo recoge en 1 Reyes 14 25 26 una inscripción triunfal encargada por Sissak para los muros del templo de Karnak enumera 150 vamos a ver 150 pueblos devastados en el curso de la operación localizados en el sur a lo largo y ancho del país de las colinas y más allá del valle de Israel y la llenura litoral pero recordemos como hemos visto como hemos leído estos pueblos pueden ser una hectárea pueden ser una hectárea nosotros cuando imaginamos los pueblos imaginamos por ejemplo aquí en Windombeau somos cerca de 250 mil personas donde yo vivo entonces pero y no son hectáreas no es una hectárea yo puedo manejar 5 o 7 minutos alrededor y manejando 60 kilómetros por hora y aún estoy aquí o sea que es muy grande por acá entonces tenemos que tomar en cuenta eso que cuando hablan bastantes pueblos nos están diciendo pueblos como nosotros pensamos serían como colonias yo soy de El Salvador me acuerdo que cuando yo era niño teníamos colonias que son nuevas poblaciones me acuerdo que teníamos como que 50 casas 80 casas y eso es lo que era y eso es muy grande aún para esto es lo que habla de las hectáreas entonces tomemos eso en cuenta vea dice bueno y pueblos devastados en el curso de la operación localizados en el sur a lo largo y ancho del país en las colinas y más allá del valle de Jezreel y la llenura litoral las ciudades cananeas de Roj Rehov Beizán Tanac y Mejido aparecen en la lista como objetivos de las fuerzas egipcias se ha encontrado en Mejido un fragmento de una estela triunfal que lleva el nombre de Shishak y que probablemente fue erigida por él para dejar constancia de su hazaña en el siglo 9 antes de Cristo también tuvo lugar una invasión de Israel menos conocida la invasión siria por parte de Hazael de Damasco tal como se recoge en el texto bíblico según de Reyes 10 32 y 33 y según se registró en la famosa estela de Dan mencionada antes esta invasión fue devastadora y debilitó mucho el poder del reino del norte podemos afirmar que entre los años 835 y al 800 antes de Cristo el reino de Aram Damasco dominó las zonas más altas del valle de Jordán importantes zonas del nordeste de Israel y devastó algunos centros administrativos israelitas estratégicos en el valle de Israel con todo la ocupación siria de Israel no duró mucho tiempo Galilea en horas bajas bajo los asirios babilonios y persas en el 732 antes de Cristo rey Tiglat Pileser tercero conquistó Mejido hecho este contado y también por las crónicas asirias y año más tarde Samaria con la caída de la capital 721 antes de Cristo se dio por conquistado el reino del norte la ciudad de Mejido fue reconstruida como capital de la provincia del imperio asirio junto con Dor y Samaria en Mejido se aprecian hoy restos asirios importantes un palacio fortaleza del gobernador asirio edificios públicos una construcción octogonal de la ciudad y una ordenación urbanística de manzanas rectangulares según el texto bíblico tras la conquista asiria se produjo una deportación de gran número de habitantes de la zona sobre todo las élites políticas económicas y religiosas según de Reyes capítulo 15 versículo 29 esta deportación confirmada por fuentes extrabíblicas afectó el territorio de Galilea la evidencia arqueológica corrobora fuertemente la bíblica y los informes asirios de la despoblación Galilea estuvo bastante deshabitada desde los finales del siglo 8 a.C. hasta la época persa la prospección de superficie de 83 yacimientos de la Baja Galilea y algunas excavaciones han aportado muy poca evidencia cerámica de los siglos 7 y 6 en contraste con las cantidades considerables para los periodos anteriores y aquí está esto puerta tridente de Hazor siglo 9 al fondo vista del palacio real al fondo vista del palacio real aquí Hazor por por ejemplo revela una desminución dramática en la población después del siglo 8 a.C. si esto es así la repoblación con la gente venida del este de Mesopotamia según de Reyes 17-24 no parece que fuera masiva una especie de colonización con todo la despoblación no fue total ya que los registros bíblicos de las actividades del Reino del Sur ocasionalmente mencionan Galileos según de Reyes 21-19 23-36 según de Crónicas 30-10 y 11 y 34-6 junto a la deportación muchos habitantes del norte se desplazaron al sur como refugiados huyendo del yugo a Sirio lo que provocó un gran crecimiento demográfico del Reino de Judá y una auténtica evolución social la idolatría para mi que trajeron la idolatría del norte de nuevo aquí vamos a ver lo que está aquí este es como se llama ah no este es parte de la aquí está derecho cilindro de Sirio esto es lo que esto es lo que vieron en el en el thumbnail del video conservado en el British Museum la inscripción confirma que Sirio permitió a los colectivos de Babilonia regresar a sus tierras nativas abajo Altozano de Dan siglo X antes de Cristo cortesía de Carmen Bernabé bueno ahí está la región de la Baja Galilea fue destruida tras la campaña de Tiglat Pilicer III y no fue repoblada hasta el periodo persa tras 100 años de dominio el imperio asirio se fue desmoronando paulatinamente ante el ascenso imparable de los babilonios el faraón Necao II salió a ayudas de sus aliados asirios en su enfrentamiento con los babilonios mientras tanto el rey Josías de Judá aprovechando el vacío de poder decidió invadir las provincias asirias del norte con el fin de recuperar el esplendor de la monarquía unida en el 6 8 en el 608 antes de cristo el faraón llamó al rey Josías para que acudiera a Mejido en lo que pueda considerarse en toda regla una emboscada ahí Josías fue asesinado y con su muerte quedaron frustradas todas las esperanzas puestas en este rey que era visto como un nuevo David según de reyes 23 28 30 según de crónicas 35 20 24 y yo les invito a que lean según de reyes del 22 quizás vamos a ver porque yo con un hermano de la iglesia él es de la india y es bien estudioso él tiene 32 años y es bien estudioso de la biblia y él y yo bueno estamos hablando por teléfono y él me preguntó hermano porque me preguntó cosas entonces le dije vamos leamos lo que pasó entonces entonces empezamos a leer de esto de según de reyes y se quedó con la boca abierta porque me dijo wow yo creía que como se llama que ellos eran eran bien consagrados y no y me dijo yo lo he leído yo esto antes y nunca lo he entendido así entonces yo le dije tenés que tenés que tomar más en cuenta esto bueno es sequías aquí está ya enfermer ok renado josías 22 en adelante y los invito a que leamos eso en su tiempo el 23 también y hasta hasta como se llama hasta el 24 bueno hasta el 24 hasta el 23 30 ahí donde van a ver la muerte así que 22 23 van a ver como como Israel estaba estaba influida por por la idolatría y otra cosa también de que muchos dicen ah de que de que de que no se sabían que como se llama de que había la acera y Baal y que tenían el culto que había la esposa de Baal y todo eso o la esposa de Yahvé todo eso está ahí todo está en la Biblia y a mí me da risa muchos que que muchos que quieren que quieren impactarnos a bueno a los a los más que todos los evangélicos inductos o cristianos inductos los quieren impactar con algo que está en el texto está en el texto nosotros leemos detenidamente el texto ahí vamos a ver les invito a que lean Segunda Reyes capítulo 22 y 23 y van a ver cómo ahí que ni la Pascua celebraban ni la Pascua celebraban y por eso que entendemos por qué es que ellos no sé cómo tenían la ley si solamente estaban estaban viviendo por los recuerdos yo no sé unos piensan que que Josías fue una ahí cuando se hizo el Pentateuco más que todo de Deuteronomio que ahí fue cuando se inventó para poder hacer las reformas que hicieron las reformas que vemos en estos textos miren todo eso es bien interesante de leerlo pero lo interesante es esto de que los de que nosotros pensamos de que nos imaginamos que Israel después que salieron de Egipto y estuvieron con los reyes vivían una época de oro en el sentido religioso vimos cómo Salomón da la tierra que el Señor les dio a ellos se la da a un rey pagano porque ellos no sabían la ley no la conocían sabían ciertas costumbres por eso yo por eso es bueno tener algo escrito no tradiciones no tradiciones orales sino que tener escrito pero bueno ya ya tenemos ese ejemplo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tanto la ortodoxia como la iglesia católica romana han caído en el mismo en el mismo problema es un problema humano yo no diría que quiere engañar y todo eso porque yo no es una tendencia humana irse con 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 las tradiciones tanto orales y no bíblicas y el Señor los profetas no nos llaman atrás de no nos llaman al a regresar a las tradiciones orales los profetas no nos llaman a a regresar a cualquier otra tradición nos llaman a regresar al pacto a la palabra a lo escrito a lo que ya está puesto en piedra como en el caso de los 10 mandamientos y también en papel en el caso de la ley así que bueno ese 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 es mi 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 comentario acerca de eso sigamos la batalla decisiva tuvo lugar en carquemis 605 antes de cristo los ejércitos asirio y egipcio fueron derrotados y las regiones de siria y la tierra de israel incluyendo galilea pasaron a ser dominados por los babilonios el dominio babilonio se extendió durante algo más de 60 años hasta que siro el grande conquistó babilonia 539 antes de cristo y la tierra de israel pasó a formar parte del imperio persa situación que se prolongó hasta la conquista alejandro magno 332 antes de cristo parece que la recuperación de la región de la reocupación de la región en la época persa tras un periodo de escasa presencia se realizó casi exclusivamente en vamos a ver en vamos por última ah ya llegamos a la última la última aquí está el el cilindro de siro en sitios estratégicos situados en lo alto de las colinas escogidos para controlar los principales corredores de tránsito hacia hacia y a través de israel eran puramente militares o administrativos no eran puramente militares o administrativos produciéndose en lo que lo que algunos han llamado atenuación a la vida urbana sabemos que galilea junto con el resto de palestina formó parte de la gran satrapia persa conocida como trans transeofrantina extras 4 836 también y nemias 2 versículo 7 y 9 sabemos que mientras la provincia de yehud en el sur gozaba de cierta autonomía el norte era indirectamente gobernado por el imperio debido a que las fuentes bíblicas de este periodo tratan casi exclusivamente de jerusalén y del sur nuestro conocimiento de galilea es extremadamente limitado asimismo los restos arqueológicos de la época son relativamente poco frecuentes o estudiados la ausencia de la información directa dificulta nuestro intento por reconstruir las relaciones oficiales de la región identificar su capital algunos sugieren mejido y otros cades o caracterizar su composición étnica de este periodo destaca la excavación de cades del cades donde ha salido a la luz un edificio administrativo persa reutilizado más tarde por los griegos un sello de origen persa y numerosos y numerosa cerámica han permitido su datación este centro administrativo sugiere una cierta relación con los fenecios hay incluso quien afirma que fenecia ejerció un cierto control administrativo sobre galilea en este periodo en la alta galilea en la cima del monte mispe y amin salieron también a la luz restos de un santuario fenicio fortificado en finales del siglo VI o principios del siglo V antes de Cristo a esto se une que la cultura material más parecida a la que encontramos en la costa fenicia que a la de samaria y por supuesto que a la de judá indica una población mixta que incluía un número importante de fenecios o al menos con gran influencia fenicia al final del periodo persa por tanto tenemos en galilea una población más menguada que en los periodos anteriores y de carácter mixto que parece responder bien a la imagen de algunos textos veterotestamentarios que le dominan galilea de los gentiles y aquí termina el artículo y nos da una pequeña bibliografía a ventor la arqueología del antiguo israel cristiandad madrid 2004 finkelstein y silverman la biblia desenterrada una nueva versión una visión arqueológica del antiguo israel de los orígenes de sus textos sagrados madrid 2003 mayers editores galilea galilea through the centric confluence of cultures isenbrown wyona lake 1999 yo de recomendar si quisieras este sería este de recomendar que se pueden hacer arqueología de la antigua israel cristiandad madrid 2004 porque este ya yo he hecho bastantes videos donde critico a ficherstein este libro prácticamente ya está descontinuado porque aunque mucho les encanta porque ponen duda todo lo que lo que ellos quieren poner en duda de la biblia nos ya han quedado dudas muchas de las cosas que dice ese libro ahora la próxima vez que vamos a ver galilea en tiempos del nuevo testamento del periodo helenista al primer periodo romano así que aquí está la aquí bueno esto es lo que vamos a estar viendo dice esto mire aquí está dice galilea como región bien delimitada y zona de paso entre el mar mediterráneo y la provincia de arabia es presentada en el momento del anuncio del reino de dios como un entorno muy productífero e interesante el desarrollo ya iniciado en la antigüedad y consolidado en la llegada de la administración helenista y luego romana hizo que este territorio fuese muy popular gracias a las importantes vías de comunicación sobre todo una vía la vía maris que partía de egipto hacia el norte uno de los ramales era el de la llanura de la baja galilea en particular en el valle de israel o estrelón estrelón en donde en la antigüedad existían algunas colinas destacadas por su importancia estratégica militar y religiosa entre estas colinas estaba el monte itabirón antiguamente lugar de veneración del dios Zeus y más tarde el siglo 4 lugar de transfiguración de Jesús en el monte Tabor ahora esto es lo importante de conocer toda esta geografía porque ahí se veneraba Zeus y ahí mismo también el señor se transfiguró bueno entonces la próxima sería eso galileas en el tiempo del nuevo testamento por Gio Gianatino Urbani estadium bíblicum franciscanum jerusalén ok entonces esto lo vamos a dejar para la próxima espero que ustedes me pueden dar un like para este vídeo que también puedan suscribirse a este canal y también ver las notas del vídeo donde pueden encontrarme para poder aportar a este canal por medio de Paypal hacerse miembro de Patreon o también hacerse miembro de este canal y también me puede dar un super thanks cuando es en vivo se puede dar los super chats pero después de un vídeo se puede dar los super thanks que también ayuda porque esto porque esta clase de revistas no son gratis estas revistas yo las compro yo las mando a comprar de Verbo Divino directamente y vienen acá y también compro la versión digital que usted está viendo para que usted pueda aprender junto conmigo acerca de Galilea en este caso y vean las otras que aprendimos acerca de Los Ángeles esta serie de las revistas de reseña bíblica aprendimos acerca de Los Ángeles aprendimos acerca de de la vez pasada estuvimos aprendiendo de otra revista también que yo creo que ha sido de la sexualidad dentro de la Biblia vimos como era sexualidad Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y vimos finalmente la sexualidad de Jesús como eso nos ayuda a nosotros a comprender su forma de comportarse tanto al sexo femenino como también ante los hombres del Nuevo Testamento así que una vez más denme un like suscríbase a este canal y también vea las notas del video donde podrá encontrarme donde podrá ver donde encontrarme en el internet y también como apoyar este canal que Dios le bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!